La banda de dama de estas ferias y fiestas y está preparado también ese ramo de flores que entrega Julia. Emma Alonso Prieto también con mucha ilusión y se escucha la clara de cada barrio recibiendo ya la banda y el ramo de flores y pasando a componer lo que será dentro de un momento esa foto de familia con todos los barrios. Belinda Hernando Higuera Ontoria. Banda, ramo de flores. Los concejales acompañantes, José Luis Huertas, Juan Antonio Miranda, que se van situando. Sara Muñoz Cañas, madrona. Banda, ramo de flores. En esta noche, Marina Alonso, San Marcos. Se ha notado, ¿eh? Se ha notado con los de San Lorenzo. Sofía Gómez Ayuso, San Lorenzo. Los concejales que van situándose detrás de las damas. Vanessa Conde Herrero, Santo Tomás. Para llegar aquí, se ha representado todo un proceso de selección. Primero presentar la carrera. Barrio de Samillán. Ya han desfilado nueve barrios. Colocada ya la banda, ramo de flores. Yoli Francesca Soriano, con Raquel Fernández. Barrio de San Andrés. Gracias. Gracias. Paola, muy sonriente. No es para menos la ocasión. Aunque los nervios vayan por dentro. Seguro que... Judith. Samarra Mala, Laura Redondo Tabanera. Juanita, que es segoviana, tiene familia en Castro Serna de Arriba. Ella nació en Río Frío. Y le hace muchísima ilusión porque tiene un cuerpo jota que no veáis. Y vive la fiesta con muchísima alegría. Hogarse. Juanita, que tengas un feliz cumpleaños la semana que viene. Enhorabuena. Y nos queda la alcaldesa de las ferias, García Martín. Ahí está Beatriz. La flamante alcaldesa de nuestras ferias y fiestas. Beatriz tiene 18 años. Estudia en el Centro Integrado de Formación Profesional Felipe VI. Creo que es buena estudiante. Y ahora seguro que estos días se olvidan los libros. Seguro. Beatriz, ahí está. ¡Gracias! 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 Solo deciros que estoy muy contenta. Que qué chicas tan guapas tengo aquí alrededor. Que no sabía yo que iba a estar tan bien acompañada. Y que voy a decir mi pregón para quitarmelo de encima. Y luego ya seguiremos. Así que vamos. Alcaldesa. Autoridades. Segovianas. Segovianos. Muy buenas noches. ¿Qué pasa, majas? ¿Qué pasa, majos? Estoy encantada de estar aquí porque no he nacido en Segovia, pero Segovia ha estado presente en mi vida desde mi tierna infancia. Lo está ahora y os puedo asegurar que lo va a estar para siempre. Por eso, este pregón es muy especial para mí. Haciendo memoria, puedo contaros que desde muy pequeña íbamos todos los fines de semana a la granja. Allí monté mis primeros negocios. Con cinco añitos vendía piedras en frente del palacio. Y limpiaba los cristales de los coches en el Club del Tiro. Porque yo siempre he sido muy businesswoman. Lo máximo para mí de chiquilla era ir con mi padre a Segovia a comprarme la bicicleta. Íbamos a una tienda que había en la Plaza Mayor. Seguro que hay alguien aquí que me puede recordar cómo se llamaba esa tienda. ¿El Toledano? El Toledano. Siempre me decía que me compraba el último modelo y que esa tenía que durar hasta que me casara. Por cierto, antes de casarme, también recuerdo bajar a Segovia con mis primas francesas, que enloquecían aquí y venían cada verano a morrearse con los segovianos. Porque, ojo, que no me escuche mi marido, que donde haya un segoviano... Bueno, luego tuve la suerte de que mi madre se casó con Paco Muñoz, un hombre muy importante en mi vida, segoviano de adopción, que tenía casa en Pedraza. Desde ese momento he sido muy afortunada y he podido compaginar la vida en el pueblo, o sea, en Madrid, con la vida en Segovia, donde vuelvo casi cada semana. Y cada vez que paso por la Fuencisla y veo a lo lejos ese maravilloso castillo, se me pone la carne de gallina. Yo, además que soy una loca de Disney, no sé yo si ese señor se inspiró o no en nuestro alcanzar, pero a mí me gusta pensar que sí, ya que para mí es como un cuento de hadas. También me emociono al recordar el Romeral de San Marcos. ¿Lo conocéis? Es un jardín a los pies del Alcázar que diseñó Leandro Silva y que a mí me inspiró para estudiar la carrera de paisajismo, a la que luego nunca me dediqué. Esta noche también quiero acordarme de mi tía Paloma, a la que adoro. Además, es la última tía, la única tía que me queda. Una vallejonájera segoviana de más de 100 kilos que abrió con su marido la posada de Javier en Torrecaballeros, un restaurante donde se ha reunido mi familia desde siempre. Así que, como veis, aunque no somos ni hemos nacido en Segovia, llevamos toda la vida por aquí y nos sentimos 100% segovianos. ¿Qué más os puedo contar? Comer. Comer es mi pasión, mi vida y mi condena. Me gusta comer de todo. Y de lo que hay por aquí, pues, ¿qué os voy a decir? Una ciudad en la que en los bares puedes encontrar hasta tres tipos de torreznos. En fin, el puro paraíso. Porque a mí me veis en Masterchef, muy tiquismiquis, que si las esferificaciones, palabra que nunca sabré decir, que si el nitrógeno. Pero no os engañéis, a mí me va mucho más el cochifrito, el cordero, el cochinillo, la caldereta, el picadillo, los judiones y de postre, el ponche. Y ojo, algo muy de aquí, los florones. Así que si alguien está pensando en hacerme un regalo, ya sabe, por favor, que me mande una caja. Los florones son un ejemplo de pura tradición. Y a mí cada vez me gusta más disfrutar de esas tradiciones, de las cosas que se han hecho toda la vida en España y que no podemos permitir que desaparezcan. Ni las tradiciones, ni esos pequeños negocios que le dan a Segovia un sabor especial. ¡Qué alegría ir a la panadería por las mañanas y encontrarse con ese olor a panete! O tomar unos callos donde marisa. Unos torreznos en el JC. Un chocolate con churros en la tropical. O un pincho de tortilla en Casa Paco. Que probé por primera vez en 2015, cuando me vestí de segoviana, para dar el primer pregón de mi vida, en la fiesta de las águedas en San Lorenzo. Que sepáis que hoy he estado a punto de ponerme de nuevo el traje. Y no sabía que iba a haber tantas chicas así vestidas que si no me lo hubiese puesto encantada. Y ojo, que esta ciudad no es solo tradición. Que una de las cosas que más me gusta de Segovia es ver cómo se mantiene joven. Es maravilloso ver por aquí a la gente del IE y de la UBA. Y a esta ciudad convertida en un campus universitario lleno de extranjeros que vienen a algo más que a lo que venían mis primas francesas. Saber que cualquier fin de semana hay plan. Pocas ciudades pueden presumir de tener el High Festival, Titirimundi, el Muces, el Folk Segovia, una cartelera como la del Juan Bravo o la programación en la cárcel. Y si da la casualidad de que vienes y no hay nada, pues siempre están los bares y el Diccola y el Anís Castellana y toda la gente maravillosa que te hace sentir como en casa. ¡Aplausos! Y es que, aunque uno se vaya de Segovia, parece que Segovia se va con uno. Fijaos, me crié con la gran Amelia, que está aquí, una señora de pura cepa que hoy a sus 83 años es más joven que todos nosotros. ¿Y de dónde es Amelia? ¿De Segovia? De Segovia. El CEO de mi empresa, que es la manera fina de decir el jefe, ¿de dónde es? De Segovia. Mi maquilladora de la tele que me pinta ideal, ¿de dónde es? De Segovia. Mi cámara favorito de Canal Cocina, Segoviano. Mi fotógrafa de confianza que me saca ideal, Segoviana. Mi exterior favorito de toda la historia de Masterchef, el que hicimos hace unos meses justo aquí, a los pies del acueducto. Un día en el que, sin serlo, yo sentía el orgullo de ser Segoviana. Ya que nunca habéis tenido un Segoviano dentro del oído. Bueno, pues en Masterchef tenemos un aparatito metido en el oído como Pepito Grillo, por el que el director nos guía. ¿Y de dónde es ese chico que me habla y que me dice tira para aquí, maja, tira para acá, maja, hazlo así, maja, Segoviano. Eduardo, te quiero, que estás por ahí. Y es que, como veis, hay mucho talento en Segovia. Talento para el trabajo y también talento para lo importante, que es a lo que venimos hoy. Talento para la fiesta. Esta noche arrancan las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro. Más de una semana llena de todo tipo de actividades, con gastronomía, conciertos, la gran noche del teatro, deporte, yoga, yoga en el Parral. ¿Se os ocurre un sitio más bonito para el yoga? es totalmente imposible. Y también fuegos artificiales y, ojo, importante, verbenas. Que digan lo que digan, no hay nada mejor que una buena verbena y si es en la Plaza Mayor ya es la leche. En fin, esta semana en Segovia el que no se divierte es porque no quiere. Así que ya sabéis, todos a la calle. Y poco más, que me están esperando unos florones, así que, ¡Viva San Juan! ¡Viva! ¡Viva San Pedro! ¡Viva! ¡Viva Segovia! ¡Viva! Y todo eso con mucho sabor. ¡Muchas gracias! La alcaldesa que felicita a Samanta Vallejo Nájera, nuestra pregonera. Llega el momento en el que la alcaldesa Clara Luquero va a prender la mecha para que el chupinazo rubrique la fiesta. ¡Ahí va! ¡Segovianas! ¡Segovianos! ¡Felices fiestas! ¡Se había entendido con suya! ¡Ve que la quiere! ¡Barbacoa también! ¡Yo sigo a Barbarbacoa! ¡Segovianos! ¡Ve que es lo que pasa! ¡Segovianos! 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 ¡Ve que es lo que pasa! ¡No ésto! ¡Se había entrado! ¡No es lo que pasa! ¡No es lo que pasa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!